Showtime presenta Ignacio López Tarso y Gabriel Svanik en Un Picasso Una extraordinaria historia que nos muestra a un pintor capaz de seducir a su enemigo Un Picasso este martes 25 de octubre en el Auditorio San Pedro Un Picasso No te quedes sin verlo Boletos en taquilla y Arema Ticket